señores hoy estamos aquí en cerro silvestre de arraiján donde a raíz de las lluvias y quedó una luz bueno la gente del moho ya han sacado tierra pero adivina que de igual la luna o sea simplemente picaron recogieron y fuera y entonces y qué solución que da señores estamos aquí en la entrada de vique oye verdaderamente esto no tiene nombre bueno si tiene nombre es vique y esto se llama irresponsabilidad del moho me comentan de que fueron al moho y adivinen que le dijo el moho que no había asfalto que bárbaro esto es en vique mira esto y para que sepan voy a hablar con la representante 6 horas después bueno mi gente estuvimos haciendo el recorrido en vique y cerro silvestre al final quisimos contactar a nuestra hermana dañanara cáceres pero nos dijeron que esta enfermita está un poco dispuesta así que está pendiente esa entrevista para que conversemos con las autoridades aquí en arraiján y la gente sepa verdaderamente lo que está pasando así que con cámara de bernabé el terror de la fea se dice está más está pendiente la entrevista para que sepan las cosas que está pasando aquí en arraiján